Bueno que hubo lapsos muy grandes en el primer tiempo que no me gustó creo que dejamos de hacer cosas que hicimos bastante bien en Zacatecas como un equipo más compacto un equipo más atento y eso nos costó que no tuviéramos el balón y corrimos de más y no me gustó el segundo tiempo bueno para finalizar el primer tiempo los últimos 10 minutos cuando entró Aarón y modificamos también tácticamente la salida también de Chul que no tuvo una buena noche sin embargo sigue siendo un jugador muy interesante mejoró el equipo empezamos a tener volumen de juego que es lo que queremos empezamos a tener una posesión más más importante en medio campo y mejoramos estuvimos encima buscamos el gol lo tuvimos Sí totalmente para eso para eso vienen para ayudarnos a generar un grupo más sólido y me molesta de repente era porque tenemos que ser más disculpando la palabra más cabrones de había ellos tenían una jugada que te iba a hacerle a su centro delantero muy fuerte de poder y siempre se les daba vuelta y cuando entendieron que se le tenía que poner uno por delante de él ahí se acabó el peligro del muchacho pero de repente dentro del campo no se escucha y es donde donde yo les comenté de que ellos tienen que tener la iniciativa de buscar como detallitos tan finos que nomás poniéndose uno que era Toledo por delante de él se acababa el problema a ese tipo de jugadores no hay que intentarles quitar el balón hay que anticipársele y pero son detalles que tenemos que ir mejorando individual para no llevarnos sorpresas Mira creo que terminamos el primer tiempo y arrancamos el segundo tiempo me gustó mi equipo empezamos a tener buena posesión le dimos variantes tuvimos llegada por los dos costados ese es el equipo que quiero ver ese el que arrancó el segundo tiempo tenemos que llevar más tiempo ese lapso de buen juego me gustó en ese momento el equipo y creo que digo defensivamente de repente quedábamos colgados nuestros volantes pensando que aquí en casa a lo mejor no tenían que bajar y tenía que bajar o sea como lo hicieron allá en Zacatecas tenemos que hacer ese desgaste más inteligente y correr con más sabiduría pero creo que hoy rescato ese segundo tiempo y también importante que el equipo al ganar hoy se saca una presión que traía este no sé si notaron ustedes cuando metemos el 2-0 el 2-1 perdón hay entre un ergosismo como de no querer perder de de protegernos de más y tenemos y esa es parte de lo que hoy con el triunfo pues se libera esa presión de venganza a la presentación y con el triunfo nos va a dar esa confianza para seguir trabajando y seguir mejorando que es lo que necesitamos pero hemos dejado claro que pueden molestar dentro del terreno de juego no solo cambias hombre por hombre como lo haces en este partido inclusive ya en los últimos minutos que echarse para atrás sin dejar de atacar sí, 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 de repente la realidad es que hay que sacar resultados a veces nos gustaría poner más pero te digo parte de ese nerviosismo del jugador que no quería equivocarse que de repente se libera pero sí los muchachos van teniendo esa capacidad por el tipo de jugadores que tenemos de poder modificar las líneas y tener que hacer cambios y lo va asimilando y vamos consiguiendo resultados el día de hoy un buen triunfo que nos da tranquilidad sumamos y eso es importante en casa ¿Pero por qué un solo atacante? Bueno la idea era profundizar por los costados con Arellano con su gran habilidad lamentablemente hoy no salió su mejor noche y la idea es que era que Magno y que Obed llegaran por el centro una vez que se desbordara por el costado llegaran como dos nueves por el centro pero no lo pudimos hacer, esa fue la realidad pero si vieras el parado como lo planteamos eran cinco atacantes a lo mejor un solo nueve de referencia pero con Obed y con Magno llegando por atrás y por fuera con Sidney y con Arellano con velocidad lamentablemente no tuvimos la capacidad de generar como lo tuvimos planeado y por eso tuvimos que modificar con dos nueves porque Carrijo estaba quedando muy solo, lo vimos eso y metimos a Arón ahí a acompañar a Carrijo y el equipo salió mejor de repente uno plantea una estrategia, una forma y a veces no se da pero tenemos la capacidad de modificar y sin problema cambiar la cara al equipo no nos tardamos, tenemos que sacar a Chuy, no es exhibirlo, simplemente es que el equipo funcione Chuy es un gran jugador, muy joven y hoy le va a servir mucho de experiencia y va a tener una oportunidad más adelante seguramente Profesor, de repente el equipo se veía desconectado, no había ese enlace en la media cancha ¿qué jugador debe ser el que sea el que favorece el ataque del equipo? y lo segundo que decías, después del 2-1 se ve cierto nerviosismo ¿el repliegue fue natural de ellos o fue enviante de alguna instrucción? No, no, es el contrario, estaba gritando que no se metieran tan atrás porque metiéndose tan atrás puede haber un error, puede haber una distracción puede equivocarse el árbitro y te empatan el partido la idea es que el equipo saliera un poco más que se plantara no tan atrás, sino a media cancha pero sin embargo es un reflejo natural del jugador de no querer arriesgarte más pero sin embargo son los detalles que tenemos que mejorar y la otra pregunta lo de la media cancha creo que Toledo en el segundo tiempo empieza a tener más contacto con el balón empieza a sacar el balón más limpio empieza a meter pases entre líneas y nuestras contenciones son las que tienen que darle esa salida al equipo creo que al segundo tiempo lo hicieron mejor y por eso se le dio vuelta al balón rápido de un costado a otro y encontramos profundidad por las bandas con Castro y con Morelli que al final fue uno de los que metió el gol ¿Qué tan importante resulta este triunfo de cara a quien que se viene ya se interviene en la copa un pan de visita y son muchos partidos un poco bien Sí pues muy importante hoy hoy este hasta ahorita todos los resultados estamos ahí cuatro equipos con cuatro puntos y hay que en casa hay que rescatar puntos no hay que dejar ir al principio del torneo y por eso hoy me voy satisfecho con el resultado nos falta mejorar mucho en el funcionamiento y en esa tranquilidad del jugador tenemos que hacerle entender que tiene la capacidad y ponernos nervios no nos ayuda para nada nosotros de afuera componemos prácticamente para evitar que pueda haber alguna situación pero ellos tienen que estar tranquilos pero es muy importante en casa con nuestra afición nuestra directiva nuestro estadio nuestra ciudad el equipo gana tres puntos la gente creo que salió contenta y tenemos que dar más y agradecerle a la gente por la asistencia que eso nos va a hacer muy fuertes gracias buenas noches segunda fecha de este campeonato ¿cómo viste tu equipo? bueno un poco hago el análisis que hice antes del partido este respecto a lo que había sido el juego nuestro contra contra Coras la verdad que lo viví en el equipo eso es lo que me da pena y es un poco contradictorio ahí tuve la chance de hablarlo con los jugadores creo que hemos dado dos juegos durante 60-65 minutos dos muy buenos juegos y bueno por esas cuestiones del fútbol hay momentos en los que estamos bien y no nos ha tocado meter las ocasiones de gol que tenemos y bueno en esos 10 minutos de zozobra que nos toca sufrir que en todos los partidos se sufre 10-15 minutos el rival logra encontrar la ventaja casi siempre y bueno es parte de este juego y es parte de las cosas que hay que superar también pero el funcionamiento del equipo la verdad que no tengo absolutamente nada que decir y es lo que me deja tranquilo de cara al próximo partido Mario en el segundo tiempo ustedes coordinaron por 10-15 minutos primero empatan y luego tienen ese delineo ¿qué le faltó al equipo? ¿qué le está faltando? el gol fundamentalmente los partidos se ganan con goles creo que por eso digo que estoy tranquilo por un lado porque en definitiva yo parto siempre de la base que el funcionamiento del equipo es lo más importante a través de eso se puede llegar a resultados el funcionamiento ha sido bueno ha sido bueno por digamos de 180 minutos por 120 minutos entre los dos juegos ha sido muy bueno y no hemos logrado ponernos en ventaja o plasmar ese funcionamiento en el resultado pero como dije antes por eso es tan bonito el fútbol porque no tiene una lógica y no hay hay siempre cosas para mejorar ¿te vas tranquilo? sí, la verdad que sí me voy con un sabor ¿cómo se dice? agridulce amargo ya nos pasó la semana pasada con Coras exactamente lo mismo un equipo que genera 4 o 5 situaciones de gol muy claras y no logra concretarla pero me voy tranquilo porque veo que el equipo tiene el compromiso y tiene las ganas de salir adelante y esto es cuestión de tiempo cuando uno tiene jugadores de la calidad que tenemos nosotros eso es la cuestión de tiempo para que se nos abra la puerta Pablo, ¿se desarrolló el partido para el resultado obvio que no se ha desarrollado el partido que no se lo imaginaste? sí, la verdad que sí porque vinimos con la expectativa de jugar un partido de igual a igual creo que así lo vio la gente también creo que en general se vio un partido bastante equilibrado sabemos que enfrentamos un rival que tiene muy buenas intenciones de la misma manera de la intención nuestra tratar de presionar la salida al rival tratar de que dividieran un poco más el balón y poder manejarlo con los jugadores que tenemos creo que se dio dentro de la lógica se dio y viendo la cantidad de situaciones de gol que generamos se dio como lo pensaban ¿qué referentes que venció Braavos en el primer tiempo y sobre todo la de Aaron Gómez que lo metió más adelante para ver eso es lo que te pidió el equipo ¿no? un poco más de verlo o fue un partido de ese gol de la otra no, al contrario yo creo que el primer cambio de Braavos viene porque no encontraba la posibilidad de dominar el juego creo que hasta ese momento nosotros estábamos realmente el partido estaba tranquilo el primer gol si te pones a pensar es una desviación de un tío de 35 metros entonces bueno es como digo si el señor que tiene la barbita arriba que está arriba nos da una mano por ahí las cosas van a mejorar las cosas van a mejorar